Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ¿cómo están pasando? Creo que muy bien, que tengan un bonito fin de semana, salgan, distráiganse, quítense el estrés de la cabeza que a veces el estrés lo mata uno lentamente, ¿sí? Vamos a ver noticias oficiales, también vamos a hablar del robot nuevo y un dron, así que esto está chido Vamos a poder reclamar, ojito con esto, hasta el 3.10, vamos a poder reclamar estos premios pero hay un detalle, estos premios son para cuentas nivel 10 y 22, fíjate, todos los días que entres a tu cuenta vas a poder reclamar estos premios, y las cuentas nivel 23, 30, tienen premios totalmente distintos y me parece súper chido que podamos reclamar más tarjetas o fichas del evento nuevo, sí fíjate que son bastantes y está súper chido esto, déjame tu opinión, ¿te parece que Pixony debería regalar todas las actualizaciones tarjetas para nosotros poder tener suerte allí y ganar algo? Yo creo que está chido esto, pero lo más probable es que lo hicieron en esta actualización porque es algo nuevo, ¿sí? Es algo nuevo para que la gente sepa cómo funciona A mí esto, 20 puntos Pixony, ojalá que pues me gane yo algo chido acá y ustedes también, ¿sí? Asistencias para matar, ¿sí? ¿Qué es esto de la asistencia? Bueno, tú sabes que tú le haces daño a un enemigo, ta, 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 ta y de repente viene por allá un pro con unas reapers y te roba la kill o alguien con las dobladoras va y te roba la kill ahora te van a dar puntos por asistencia dependiendo del daño que le hayas hecho a ese objetivo, ¿sí? Esto me parece súper genial porque no es tan solo que va a decir asistencia sino nos van a dar puntos de honor y está súper chido esto porque vamos a poder ganar más plata, ¿sí? Recuerden que entre más puntos de honor, más plata ganamos cuando termina la batalla no sé qué piensas tú, yo sé que esto funciona en Mecharena porque yo juego Mecharena y allí está la asistencia y siempre me ha parecido interesante y bueno, después de 8 años acá en Wild Robot no está mal que hayan puesto esto como una opción ojo que esto va a estar en el próximo test server, ¿sí? Es algo nuevo, lo van a probar espero que todo salga bien y lo podamos tener en el juego próximamente Ok, medidas anti-tanque ¿Qué es el anti-tanque? Es anti-farmer la gente que baja de liga con un hangar sumamente fuerte aquí hay una explicación larga pero yo se las voy a resumir en algo que pues ya lo leí y ya sabía de esto realmente ¿Qué va a pasar? La gente que baja de liga porque todavía bajan y bajan de liga con un hangar fuerte y de repente hacen muchísimo daño y de repente vuelven a perderse y vuelven a bajar de liga más o menos así es que yo he visto que hacen estas personas que bajan de liga ¿Qué van a hacer? Bueno, cuando el sistema detecte que una cuenta hace muchísimo daño en una determinada liga si tiene que ganar, ejemplo, 10 puntos de liga va a ganar el triple para obligarlo a subir de liga sí, porque sí entonces en pocas palabras esos tankers, esos farmers que bajan de liga con hangares MK3 y de repente matan a todo el mundo cuando el sistema detecte eso se va a dar cuenta y le va a dar más puntos de liga para que suba de liga automáticamente esto está bien en teoría está bastante chido porque ya la gente farmer que quiere bajar de liga y que aparte de todo usar cosas full MK2, full MK3 hacer mucho daño el sistema lo va a detectar y lo va a obligar a subir de liga dándole muchísimos puntos de liga me parece genial ojalá que esto lo apliquen ojalá que esto llegue próximamente al juego pero me hace preguntar que si esto va a detener sí o sí a los que bajan de liga sí, yo sé que hay mucha gente que baja de liga porque no puede estar en campeón no tiene pilas de energía la cosa está difícil en campeón con ocho cochi pero hay gente que baja a liga oro y liga plata sí, y liga diamante de verdad que es una locura ver gente full MK3 en esas ligas déjame tu opinión de esto sea que esto sí va a funcionar o no yo creo que sí bueno, vámonos con esto ustedes van a decir what the fuck es esto estos captures no son míos por cierto estaban en Discord y yo he quedado impresionado de esto sí porque son demasiados anclajes para armas en total son seis no sé cómo funciona aquí lo que dice es que el robot va a tener movimientos y velocidad y un escudo a ejes y de verdad que pues no sé ustedes qué piensan fíjate cómo es de verdad que no sé ni qué decir porque puede ser que ocho cochi se quede pendejo con esto en su momento porque hay dos factores interesantes el primer factor tiene 200.000 de vida esto puede subir a 300.000 400.000 de vida fácilmente con las habilidades de piloto aparte de todo tiene 60 kilómetros de velocidad o sea más la velocidad que le puedes colocar con el piloto esto va a ser muy veloz y aparte de todo tiene un pequeño escudo a ejes de 170k imagínate si le colocas los escudos de las naves yo creo que esto ya está como que llegando a un momento donde todo va a depender del hangar si tienes estas cosas ocho cochi esta vaina ya ganaste fíjense acá hay otra foto imagínense con seis jarpones si ya el nether de por sí hace mucho daño con seis jarpones escopetas lo que sea que esté de meta en ese momento de verdad que este está este está loco si gente yo no sé si ha sido el único que piensa que este está loco pero tiene pinta de que va a ser demasiado baño si ojo tiene pinta y también viene un drone que va a tener quantum sensor fíjate va a tener anti sigilo y prácticamente esto es el adiós total a la meta de lins a la meta de cualquier robot que tenga sigilo si más o menos cuando la gente obtenga este nuevo drone también por aquí va a tener como que un counter suppression que es como que te va a proteger de la supresión y de verdad que va a tener también acá un counter bling que es que te va a proteger de la habilidad del angler si no te va a poder cegar este drone tiene pinta que va a ser sumamente fuerte pero yo me quedo con esta imagen loco yo he vivido todo gente yo he vivido todo en este juego metas super metas estoy viviendo ocho coches de verdad que pues no me termino de sorprender con el juego sacando esta clase de cosas que bueno yo sé que 100% ventaja si o si porque ya con todas estas características más 6 anclajes de arma está super super fuerte no sé cómo funciona no sé si todas las armas funcionan a la misma vez o alguna si otras no ni idea pero en verdad que esto tiene pinta de miedo si tiene pinta de miedo te mete miedo si o no gente bueno esto es todo lo que tengo hoy de noticias espero que lo sigan pasando muy bien gente se les quiere cuídense bye bye